Vamos a hacer una muestra de punto, empezamos con un nudo deslizado y hacemos 23 cadenas marcamos la cadena número 23, subimos con 3 cadenas más una para dar vuelta, tomamos hilo en el gancho contamos 3, 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita empezamos a trabajar 2 puntos altos 1, 2, 1 cadena de separación, otros 2 puntos altos en ese mismo punto 1, 2, 2 cadenas cargamos nuestro gancho, saltamos 2 cadenas y en la tercera hacemos un punto alto punto alto, subimos con 3 cadenas me regreso a esta parte de acá, paso y deslizo para formar un punto picote 1 cadena, cargo mi gancho, cuento 3, 1, 2, 3 y en la número 4 empezamos a trabajar nuestro grupo de 4 puntos altos separados por una cadena 2, cadena hago otro 1 2 2 2 2 cadenas salto 2 y en el tercero hago un punto alto subo con 3 cadenas, 1, 2, 3, me regreso para hacer punto deslizado y formar el picote una cadena y nos pasamos a la cuarta, así vamos a continuar hasta terminar aquí llega al final, hacemos 2 cadenas, cargamos, contamos 3 y en la número 4 hacemos un punto alto subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a trabajar puntos altos dobles, enrollamos dos veces el hilo en el gancho y nos vamos a pasar aquí en esta cadena donde trabajamos en la vuelta anterior la cadena, 2 lazadas saco dos hebras, saco dos hebras y saco dos hebras las vamos a separar de dos cadenas, 1, 2, lazadas y vamos a trabajar así otro punto alto doble otro punto alto doble separamos con dos cadenas otro punto alto doble 1, 2, 3 2 veces cargamos hilo hacemos 3 sacadas cargamos doble cargamos doble nuestro hilo y nos vamos a pasar hasta este siguiente punto que fue nuestra cadena en la vuelta anterior 3 sacadas aquí ya estamos terminando nuestros 3 grupos de dos puntos altos separados de dos cadenas nuevamente cargo doble salto todo esto y me paso hasta donde estaba la cadenita hasta donde está la cadenita de la vuelta anterior hacemos este mismo procedimiento aquí ya lo tenemos hecho cargamos doble vez vamos a ubicar cual sería nuestro tercer punto este es de este motivo, este es el segundo y este sería de donde estamos subiendo y hacemos un punto alto doble subimos con 3 cadenas 1, 2, 3 damos vuelta al tejido y aquí vamos a trabajar 3 puntos altos en el mismo punto estos son puntos altos normales no son dobles 2 cadenas cargamos y nos vamos a ir a este puntito de aquí y deslizamos para cerrar el punto picot subimos con 3 1, 2, 3 insertamos el gancho aquí y deslizamos para cerrar el punto picot una cadena cargamos y nos vamos a ir a este puntito de aquí para trabajar nuestros 4 puntos altos separados por una cadena 2 cadena y otros 2 1 2 2 cadenas cargamos el gancho y nos pasamos aquí en medio hacemos 3 cadenas 2, 3 nos regresamos para hacer el punto picot y seguimos trabajando de la misma manera una cadena cargamos y nos vamos aquí a hacer el grupo de 4 aquí estamos llegando al final de esta vuelta y vamos a terminarla justo como comenzamos con 3 puntos altos en el último punto nos pasamos aquí y hacemos 3 puntos altos ya que tenemos nuestros 3 puntos altos en el mismo lugar vamos a subir con 4 y damos vuelta al tejido en este punto vamos a trabajar otros 2 puntos altos dobles recuerden que el doble son 2 lazadas y sacamos de 2 en 2 de aquí cargamos doble y nos vamos a pasar hasta esta parte para trabajar lo mismo que hicimos aquí 2 puntos altos dobles 2 cadenas de separación 2 puntos altos dobles 2 cadenas de separación y 2 puntos altos dobles aquí ya lo tenemos nos saltamos al siguiente punto ya hicimos un punto alto doble hacemos otro punto alto doble separado de 2 cadenas y seguimos la misma secuencia que acabamos de hacer aquí ya tenemos hecho este siguiente motivo nos vamos a cargar doble y nos pasamos al último puntito al último puntito que vamos a hacer 3 puntos altos dobles de la misma manera en que como comenzamos y esta sería la secuencia a seguir para hacer esta linda puntada espero que les haya gustado que la pongan en práctica les puede servir para blusas para bufandas para camisetas para bebé para muchas cosas entonces espero que les guste que me dejen su corazoncito que compartan el video y su comentario déjenmelo también ya vieron esto sería todo muchas gracias 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 Gracias.